¿Qué tal amigas y amigos? Les habla Javier Suárez. En esta oportunidad les voy a explicar cómo manejar el sistema de hotel. Por acá podemos ver el nombre del hotel, cuál se puede configurar desde este apartado en datos de la empresa. Sencillamente llenamos los datos y le damos al botón de guardar. Por acá tenemos el apartado de impresión donde podemos seleccionar la impresora que se va a usar para las ventas y la impresora que se va a usar para cuando se ocupan las habitaciones. Por acá podemos ver el apartado de las políticas. Este apartado de políticas va a salir impreso, se pueden hacer modificaciones en la parte de o se ocupa una habitación. Por acá tenemos el apartado de usuarios donde podemos crear usuarios, editarlos, borrarlos. Recuerda no borrar el único usuario que queda que es el administrador porque luego no podrás entrar. Acá podemos crear habitaciones. Sencillamente le damos nueva, creamos un usuario nuevo, creamos la habitación, podemos editar una habitación, podemos borrar una habitación o actualizar. Recordemos que este botón sirve para actualizar para cuando uno crea una habitación nueva. Lo mismo acá, si has creado varias habitaciones, puedes cerrar y abrir el programa nuevamente para que se refresque esta lista o sencillamente buscar, usar el buscador para que esta lista se refresque. Tenemos acá el apartado de cliente, lo mismo, nuevo, editar, borrar, actualizar, es bastante fácil. Es necesario que si no vas a utilizar clientes, por lo menos dejes uno como un usuario general o público general para que cuando rentes una habitación lo selecciones. Acá podemos ver que le di a una habitación, seleccioné el usuario. Podemos ver acá arriba el apartado del cliente, acá abajo el apartado de la habitación. Podemos cambiar acá los días que vamos a reservar u ocupar esta habitación. Por ejemplo, yo le voy a dar reservar. Entonces en este momento se ha reservado esta habitación. Yo le voy a dar que no, no voy a imprimir y acá podemos ver que se pasó para las reservaciones. Obviamente yo puedo seleccionar esa habitación de nuevo porque yo puedo hacer una reservación en otro día, pero si yo por alguna casualidad hago la reservación el mismo día o un día coincidente, por ejemplo, vamos a colocar desde el 13 hasta el 14, pues el sistema nos va a decir que ya esa fecha ya está ocupada y no se puede hacer una reservación en esa fecha. Entonces vamos a suponer que yo voy a seleccionar ocupar y también lo mismo me dice que no se puede. Pero si por el contrario yo selecciono, digamos, a partir de ese día y hacia el día 17, yo puedo hacer una reservación porque obviamente se supone que este día sale la persona del 12 al 15 y el mismo 15 entra en el horario de cambio hasta el día 17. Acá también podemos ver que cuando vamos a ocupar una habitación podemos cambiar el número de personas que se van a quedar en la habitación por si acaso le vamos a agregar una cama extra o algo por el estilo, ya que este apartado se puede anotar acá en la parte de observaciones. También esta parte de observaciones nos sirve para recordar al momento de que el huésped vaya a salir que debe algo y poder ir a ventas a facturarlo. Por ejemplo, yo le voy a dar a ocupar. Obviamente acá el huésped tiene que pagar porque las habitaciones se pagan por adelantado en este sistema. Le voy a dar que pagó con tarjeta de crédito y efectivamente ya esto se guardó. Yo le voy a dar a imprimir en esta oportunidad para que se vea. Aquí está, aquí podemos ver. Sale el nombre, la habitación, sale el correo, razón social y sale lo que estaba allá. Continuamos con la aplicación del programa. Acá lo importante también es que, por ejemplo, si ya el huésped va a salir, supongamos que se anotó acá que se le dio un servicio de comida, entonces al momento acá podemos actualizar para que no se olvide de cobrar. El día que ya el huésped vaya a salir, cuando le demos a desocupar, el sistema nos va a dar una advertencia. Por si acaso no prestamos atención de que esto está acá. Entonces aquí le vamos a decir no y nos vamos a ir en automático a ventas. Acá nos vamos a ventas por la sencilla razón de que podemos facturarle al cliente o podemos por lo menos tomar nota de lo que el cliente consumió. Vamos a poder colocar acá lo que es los artículos. Los artículos los vamos a poder colocar acá. Vamos a poder hacer la venta y ya una vez que le demos desocupar nos va a salir otra vez la advertencia, pero le podemos dar que sí, porque ya sabemos que cobramos. De hecho, pudimos haber colocado acá pagado y el botón actualizar. Una vez que ya hagamos eso, la habitación en automático pasa a limpieza. Cuando le damos acá, podemos decir que ya la habitación se puede liberar y queda nuevamente acá. Entonces también tenemos que las habitaciones que están en reservación podemos darle un clic y nos pregunta si es para abrirla, no para liberar. Si yo le digo no, en automático se borra y se queda para acá libre esa reservación porque no la cancelaron o no la finificaron. Y luego si le doy sí, se pasa automáticamente a la parte de ocupado o me da la opción para que yo le dé ocupado porque se supone que el huésped si llegó, si tiene que colocarse alguna nota se coloca acá. Así tenemos que reimprimir el ticket que se pone acá o le damos ocupar sencillamente porque acaba de pagar. En este caso yo le coloqué que acaba de pagar en efectivo, le voy a decir que no voy a imprimir por este momento y acá lo tenemos. Una vez explicado eso, podemos ver también que tenemos el inventario, donde tenemos los productos que podemos agregar al sistema. Estos productos los podemos editar, los podemos borrar y podemos crear productos nuevos. También tenemos el apartado de corte, muy importante, donde se ve todos los movimientos que se han hecho. Si yo le doy acá al botón todo, obviamente se lista todas las operaciones que se han hecho en el día. Y si le doy solo a ventas se ve lo que se ha hecho solamente en ventas de productos del inventario. Acá podemos ver que la diferencia es que al darle todo salen el cliente. Los clientes que han tenido, por ejemplo, dos días, habitación, tres días, habitación, etc. También puedo filtrar acá por búsqueda y puedo hacer una búsqueda seleccionando acá las fechas. También puedo imprimir este reporte. Una vez explicado esto, podemos ver que también tenemos la habitácora. La habitácora es solamente relacionada a las habitaciones. Esto permite saber si un cliente ha llegado. Por ejemplo, podemos filtrar acá. Obviamente solamente tenemos a Jaime, entonces solamente nos va a salir ese cliente. Y también podemos agarrar acá y pasar una habitación a mantenimiento. Para pasar una habitación a mantenimiento, primero presionamos el botón naranja. Luego presionamos la habitación que queremos pasar a mantenimiento y le decimos que sí. Las habitaciones que están en mantenimiento son habitaciones que no están disponibles. Para liberarla, nuevamente le presionamos aquí y le decimos que sí para liberarla. Recordemos también que podemos entrar como un usuario común. Tiene dos perfiles. Tiene un perfil de administrador y tiene un perfil de usuario normal. El usuario normal tiene los permisos más restringidos. Y no puede hacer uso del panel de configuración y de algunas cosas. Solamente puede ver ciertos reportes, los reportes que haga él mismo, etc. Espero que se haya entendido y muchísima suerte. Saludos.